La coalición Juntos Hacemos Historia, formada por Morena, Partido Verde y PT, obtuvo 54.5% de los votos en la elección para diputados federales. Este conjunto de partidos espera que el INE les asigne alrededor de 375 legisladores en San Lázaro, lo que significa que tendrían 75%, es decir, una sobre representación de 20%. En este sentido, los partidos de oposición, así como las organizaciones ciudadanas, exigen que el INE respete el artículo 54 de la Constitución que expresamente establece. Ningún partido podrá contar con un número de diputados por ambos principios, mayoría y plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara, que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.